Carolina del Norte, el cansancio por trabajar 13 horas diarias terminó venciendo a Carmín de 20 años. El joven, quien estaba al cuidado de su pequeño hijo de dos meses, se quedó dormido con su bebé sobre su pecho, cuando despertó el menor estaba en el suelo. ¿Qué pasa con Carmín? Esta posición sofocó al pequeño y acabó provocando la muerte. La madre del pequeño Lucas, Hailey, contó al portal Metro que aprovechó la oportunidad de que su pareja estuviera en casa y por un momento cerró los ojos. Al despertarse se percató que Lucas no estaba en su cuna, ante la desesperación de no encontrarlo en su dormitorio, Hailey despertó a Carmín. Tras una búsqueda se dieron cuenta que el cuerpo del niño estaba en el sofá. Inmediatamente intentaron reanimarlo pero cuando lo trasladaron al hospital los médicos confirmaron su deceso, no hay manera de vivir con algo como esto y las imágenes de realizarle la RCPM perseguirán para siempre. Por ello, ahora se centró en intentar superar el dolor y aprender a vivir con ello, declaró Carmín. Tras la muerte del pequeño Lucas, Hailey y Carmín decidieron separarse, todavía estoy pasando por el proceso de duelo y cada día es peor. Me siento culpable porque creo que si no se hubiera quedado dormida aquel día, ahora mismo mi hijo seguiría vivo, declaró Hailey a Metro. Hailey y Carmín están conscientes de los peligros de quedarse dormidos con un bebé, por ello pretenden que nadie más pase por esta tragedia y el trauma que están experimentando. En esta nota, Carolina del Norte Carmín bebé muerto.